No caeré Que ganas tengo Vale Caballo 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 Vamos Vale, ya hemos terminado con esta isla Hasta dentro de una temporada Más fin larga, por desgracia Vamos a ir Vamos a ir a Samos Vamos a ir Samos, Mykonos, Delos, Celos Eh, Ceos Celos Celos Celofan De Celofan Vamos a ir A Xerifos A Parox A Naxos A Cox Cox A Cox A Nish Luego a Nishiro Sanafe Tera Melohidra Y con suerte Con suerte, con suerte, con suerte Eh Vale, no No, no, no Cambio de planes Cuando terminemos Eh Que Cuando terminemos Estos de aquí Por poder Iremos a Hydra Luego a Melos Luego Teranafei Y Nishiros Y luego a Pezca Que Que por poder Podemos O sea Sabes tú Vale, pues ese es el plan A A cometer Vamos Vamos Que Volpe A A Vale. ¡Listos para la vida! ¡A dónde vamos! ¡Olé! ¡Listos para la vida! ¡A dónde vamos! ¡Listos para la vida! 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 ¡Ay! Aquí tenemos... ¡Listos para la vida! ¡Listos para la vida! ¡Listos para la vida! ¡Poseidon! ¡Poseidon! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! Cuando bajos en ti, venus y de nir, veni y pe, veni y pe lo no, veni y pe lo no, veni y pe lo fe. Todo el childe a Cristo, me dejó la rosa y ti, veni y pe lo no, veni y pe lo no, veni y pe lo no, veni y pe lo pe. Este matar a un bicho Vamos a guardar Le hago algo Y con esto Cágate que puedo Espérate 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 gente Me hago una no hit Espérate gente Que me pueda hacer una no hit Espérate Espérate Parece una tripulación Peligro No 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 Con flechas no lo voy a matar, si lo voy a poder matar es justamente por el daño de asesinato que hago Seidon custodia al mar. Mientras está distraído, déjame ver lo que hay en el templo ¡Se hizo! ¡Se hizo! Y encima nos llevamos el tridente de Fosidon ¡Oce por culo! ¡Oce por culo! ¡Corre, lobo! ¡Ten por culo! Coge tus... coge el tenedor y vete A ver, hasta el nivel 41, no me acuerdo cuánto, no vamos a poder usarlo, pero ya lo tenemos 41, hasta el 41 tenemos literalmente un tenedor, porque no vamos a poder usarlo Un tenedor estredam... 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 joder, es que no sabía que iba a poder hacer eso, o sea, no me lo esperaba Hostia puta, no... no sabía que se podía... un tenedor que pilla mucho, exacto, eso es lo que tenemos ahora mismo ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno que no sabía que se podía hacer esto! A mí no Eh A... a mí no Intentamos esto, eh Que eso es nivel 45 Pero eso ya sería jugárselo a mucha, así que... mejor, ¿no? ¿Listos para complet? ¿Qué va? ¡Ah! ¡Noo! Uy... Ahí arriba Exacto Todos gracias Shohn Ah, bueno Distrajo al león Para que te dejara de buscar Menos mal No quiero saber como Como distrajo al león ¿A quién mataste? Hago recuento A ver si falta alguien Vale, ahora Ahora me lo puedes explicar para alguien Que no tiene ni puta idea de quién es Hostia Es un clásico Es lo mejor ¿Sabéis por qué no hago casi daño Con las armas? ¿Sabéis? ¿Sabéis la puta mierda de daño que hace esto? ¿Sabéis por qué? Porque este arma Es nivel 15 O sea, en sentido literal Un tenedor haría más daño ¿Sabéis? ¡Vamos! Exacto O sea A ver también te voy a decir Nuestra forma de jugar Es gracias A que en nuestro interior Somos una auditora Eh también te voy a decir A ver Fuera de tal No vamos mal Visualmente vamos bien No me jodas Negazo es el mejor Exacto Si Negazo es Negazo es la hostia Negazo es el mejor de todos Exacto Quien diga lo contrario Le crujimos En que puedo ayudarte No me jodas No me jodas No me jodas Le cure Gracias por ver el video. Venga, poco a poco. No me acuerdo yo si hay... ¿Y dónde lleva guardado todas esas cosas? Hay preguntas que es mejor... Uno, nunca contestar. Y dos, nunca preguntar por si acaso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale. 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 Vamos a pinchar. 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 Estatua Sagrada de Era Es la pan... Ah bueno Eso pasa con todos No Es magnetic Es magneto Pero sin cosas metálicas No Técnicamente Más que de madera Por el volumen de De pesos Tendría que atraer más al cuero Más que a la madera En el caso de las banderetas antiguas al menos Pesaba bastante más el... ¿Sabes? Así que tendría que atraer el cuero Al latón o bronce que lleve Pues también Vamos a... A ver ¡Señor! ¿Dónde está el de la... ¿Dónde está tu compañero de la pandereta? ¿Dónde está el señor pandereta? ¿No hay pandereta? ¿No hay pandereta? No le saben a la música Se fue antes de preguntarle Sabía cómo iba a terminar todo Encima lee la mente Era un dios Vamos Nos quiso... Nos quiso engatusar No pudo Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad No mucho, al menos ¡Ahhh! ¡Hora de morir, malaca! Sí ¡Gracias! 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 Voy a grabar mi nombre en tu cartón Esto sí que es una nodded ¡Ay! Bueno y prácticamente una no hit Porque este hombre de un golpe casi me revienta Vale, al menos con los leones descubrimos una cosa que no sabía Y básicamente es los ataques de animales también se frenan ¿Por qué?